Aprendan como se hace un maquillaje cuando usted no le da tiempo, hacéselo en la casa. Qué espectáculo, no, pero esa vez se pasaron, sí, ¿verdad? Y a mí me lo que me de como yo le hablan a uno, dice, ¿quiere que se nos quita el motor? Sí, dice que el motor no tiene licencia, primera vez que yo escucho una balbarrada así, es verdad que el motor no tiene que tener licencia. A tu ando en un motor, o cualquier vehículo, tú tienes que tener licencia, pero él sabe que ese infeliz no tiene licencia. Él hizo eso más por correr que por otra cosa. Fue por el caigador, ¿por qué? De dos mil, amor. ¿Está mejor que como estaba? Claro. Está heavy ahí. A la real vida, quedándolo todo. Con todo el grife. Ay, Dios. Aquí, voy a esperar a ver el doctor, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Tiene que dar esa gran cosa? ¿Qué es lo que está uno para otro mundo? Deberían de traer uno como con más. Nosotros somos figuras, somos... No, no. No es que una cosa del otro mundo, pero coño. No está parado aquí, vosotros. No, no, no me gustan. Y entonces se quedan como un mojo cuando nos llega la de... Tenemos que esperar aquí. Nos tratan como locos, ¿eh? Ay, no, ay, no. No, la otra vez que fui yo para... Se duró dos horas que fuera para... Como que somos uno loco. Espera que no hay del día. No, la otra vez que fui yo para... Gracias.